La segunda fue la vencida. De inmediato abren las compuertas y están en carrera. Coquetona trata de irse afuera, pero a la parte de adentro, high heel lady, pasa al frente y se despega con cuerpo y medio. Cuando van al poste de los ochocientos, high heel lady, cuerpo y medio al frente, coquetona al segundo lugar, a un cuerpo. Para el tercero se coloca Damarisé, a uno en el cuarto. Bien afuera está Frozen Queen. Sigue high heel lady al frente cuando van al poste. De los cuatrocientos metros, high heel lady, dos cuerpos al frente, coquetona para el segundo lugar, a dos Frozen Queen al tercero. Entrando ya en la recta final, coquetona ataca a la parte de afuera en los doscientos finales, high heel lady, se mantiene por un cuerpo. Aquí en los cien metros finales, high heel lady, cuerpo y cuarto al frente, coquetona insiste, pero high heel lady se sostuvo para ganar por tres cuartos de cuerpo. Coquetona al segundo, Frozen Queen para el tercero, cuarta Damarisé, el resto atrás con Lucrecia Borgia en el último lugar. Gracias por ver el video.